Amor y ay, mirando el ritmo de una vez, me dejó desgraciado. Amor y ay, mirando el ritmo de una vez, me dejó desgraciado. Amor y ay, mirando el ritmo de una vez, me dejó desgraciado. Amor y ay, mirando el ritmo de una vez, me dejó desgraciado. Amor y ay, mirando el ritmo de una vez, me dejó desgraciado. Amor y ay, mirando el ritmo de una vez, me dejó desgraciado. Amor y ay, mirando el ritmo de una vez, me dejó desgraciado. Amor y ay, mirando el ritmo de una vez, me dejó desgraciado.